Pagar tu poca lealtad A quien te quiere, no quieres Y te privas y te mueres Por quien te ultraja y te olvida Y te privas y te mueres Por quien te ultraja y te olvida Ya tenés casa de teja Ya tenés donde vivir Ya tienes otro cariño A quien hacerle sufrir Ya tienes otro cariño A quien hacerle sufrir Cuando mintiendo decías Tú ya soy y no te engaño Fue la víspera del día Y otro nuevo desengaño Fue la víspera del día Y otro nuevo desengaño No digas que me has querido Ni digas que aún me quieres Y más bien que me has mentido Como mienten las mujeres Y más bien que me has mentido Como mienten las mujeres Ya tenés casa de teja Ya tenés casa de teja Ya tenés donde vivir Ya tienes otro cariño A quien hacerle sufrir Ya tienes otro cariño A quien hacerle sufrir Tu cariño y mi dinero Se acabaron tas contas Si más hubiera tenido Me hubieras querido Me hubieras querido más Si más hubiera tenido Me hubieras querido más No creas que por tu amor Voy a ponerme a llorar En las boticas En las boticas ya venden Remedios para olvidar En las boticas ya venden Remedios para olvidar Ya tenés casa de teja Ya tenés donde vivir Ya tienes otro cariño A quien hacerle sufrir Ya tienes otro cariño A quien hacerle A quien hacerle sufrir 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 A quien hacerle sufrir